Que nada me separe de ti Señor Jesús Que nada me haga claudicar Que nada me haga retroceder oh mi Señor en mi caminar Que nada me separe de ti Señor Jesús Que nada me haga claudicar Que nada me haga retroceder oh mi Señor en mi caminar Aunque vengan mil batallas y la tierra se estremezca Mis amigos me abandonen Yo seguiré confiando en ti Porque mi alma agradecida cantará las maravillas que has hecho en mi Que nada me separe de ti Señor Jesús Que nada me haga claudicar Que nada me haga retroceder oh mi Señor en mi caminar Que nada me haga claudicar Que nada me haga retroceder oh mi Señor en mi caminar Aunque vengan mil batallas Y la tierra se estremezca Y la tierra se estremezca Mis amigos me abandonen Y la tierra se estremezca Yo seguiré confiando en ti Porque mi alma agradecida cantará las maravillas que has hecho en mi Que nada me haga claudicar Que nada me haga retroceder oh mi Señor en mi caminar Que nada me haga claudicar Que nada me haga retroceder oh mi Señor en mi caminar Que nada me haga claudicar Que nada me haga claudicar Que nada me haga retroceder oh mi Señor en mi caminar Que nada me haga retroceder oh mi Señor en mi caminar Que nada me haga claudicar Que nada me haga claudicar Gracias.